Un encuentro más en el estudio. Tratarme de ti, el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Mi querido pianista y gran, gran productor y arreglista Gustavo Rivalta, no me canso de presentarlo. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, amado mío. Estoy. 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 Estoy.